Este es un caso bastante habitual que sucede en los Clio 2, a veces en algún Clio mío también, la Kangoo, en este caso es una Kangoo, y ven que nos ponemos en contacto, aprieto el freno y se prenden las luces del tablero, ¿ven? Más allá de eso, atrás tenemos algún que otro problema con las luces, parpadean juntas, cuando ponemos los giros se apaga la luz de posición y se prende y es como que permuta entre uno y otro, ¿ven? Así que vamos a ver si podemos arreglar esto, ¿no? Oh, oh, hola, cibernautas, autobots y todas las flores, fauna que andan dando vueltas por ahí, in the cyberspace, incluyendo mecatrónicos y todas las demás especies y subespecies, y saludamos también a Omicron, a Deltacron y todos esos que nos están visitando en este momento. Hoy vamos a arreglar esto, Kangoo, Clio, acuérdense, Clio 2, Kangoo, tienen este problema. Es de más o menos fácil resolución, ¿sí? Por ahí pueden existir algunas complicaciones, pero más que nada por una cuestión de que por ahí sí, lo dejaron estar mucho tiempo, por ahí las plaquetas que vamos a revisar, los circuitos impresos traseros ya estén con mucho desgaste, entonces podría a veces tienen alguna complicación. Pero cuando les pasa esto, lo primero que tienen que hacer es ir a ver los faros traseros, ¿sí? Sacan los faros traseros y se van a dar cuenta que la tierra por lo general está derretida, ¿sí? Está como quemada, como se nota sobrecalentada. También lo he encontrado acá, en el plafón de techo, pero acá, como podrán ver, no tiene el plafón de techo, así que se murió, ¿sí? En los Clio lo tienen acá y gotea la antena, que está justo acá a esta altura, gotea justo arriba del plafón y arma una... Hay uno de los conectores que está en la fabricación. Está cortado el circuito impreso del plafón con... Está cortado como si fuera como que la máquina lo corta, como para que no tenga continuidad. Y está muy, muy juntito, pero muy juntito, ¿sí? Entonces, la gota queda ahí entre medio de esos dos contactos y empieza a formar un pequeño arco que se solidifica, ¿sí? Por los minerales que tiene el agua y se arma como una especie de crosta entre blanca y verde que hay que cortarla para que vuelva a funcionar todo bien. Pero, en el 90% de los casos, el problema está atrás y ahí lo vamos a ver. En estos modelos, sacar la óptica en estos autos es muy fácil, ¿no? En la Kangoo más todavía porque les hicieron estos pendorchos, que no es más alegría, está bueno, ¿sí? Está bueno. Pero, bueno, acá anduvo la mano del hombre, ¿sí? Si ven, hay un cable que es para un carrito que le hicieron sin emulador, sin nada, obvio, como debe ser, ¿no? Como debe ser, pero bueno. Por lo general, las tierras en este tipo de vehículos están ahí cerca de la salida de las ópticas, a veces están del lado de adentro. Y este cable me sorprendió porque va para acá y se mete adentro de un agujero, dentro del burlete de goma. Imagino que debe ser el giro que va para este lado. ¿Sí? ¿Ven? Hermoso, hermoso, hermoso. Esas intervenciones del humano es fenomenal. ¿Ven la tierra ahí? Ese pin que está negro, ahí está el quilombo. Bueno, ahí ya está derretido, ¿sí? Obviamente, la ficha también. ¿Ven? Así que lo que hay que hacer, básicamente, es desarmar. Es yo lo que hago para que esto quede realmente bien. Primero agarrar con el microtorno y limpiar bien ese contacto, que se está todo derretido. Primero, 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 antes que nada. Y luego, hay que tratar de buscar, entre todas las fichas viejas que tenemos, dando vuelta por ahí, un contacto como ese, ¿sí? Es de dobles arriba y abajo, para reemplazarlo. Se saca por acá atrás, ¿sí? Eso sería lo que habría que hacer. Ahora, si estás en tu casa, y obviamente me vas a decir, yo, la verdad, que no tengo ninguna ficha. Desarmalo. Igual, acomodás esto lo mejor que puedas. Acordate que tiene que hacer buen contacto, buen contacto, y la vuelves a poner. Se desarman de acá atrás, ¿sí? O sea, la sacás, tiene un pequeño clip, y sale enterita el contacto, ¿sí? El clip que está adentro, sale enterito con el cable y todo, como para poder trabajarlo tranquilo. Así que yo lo voy a agarrar con el microtorno ahí, para laburarlo, y vamos a ver qué sale. Microtorno, ¿sí? También, obviamente, lo pueden agarrar, pero, sinceramente, ir raspándolo con un enterrollador muy chiquito, una lijita, un laburito, pero, este, obviamente yo con el microtorno, es un rato, es un toquecito, y queda espectacular, ¿no? Luego, le tiramos WD-40, como a todo, a todo hay que tirarle WD-40, que se vaya. Podría ser auspiciante, che, a esta altura WD-40 podría ser mi auspiciante. Los estoy llamando, ¿eh? Pónganse la pila, lleno de WD-40, está, a fondo. Ahí quedó, ¿eh? Ahora me falta la otra parte. Mientras tanto, me acaba de llegar el refuerzo matutino. Oh, los parios. Me empieza a bajar la bilirrubina, y necesito recargar fuerza. Ahí saqué el terminal, ¿ven? Está muy... O sea, yo la recomendación es que intenten conseguir esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que los terminales se calientan, una vez que se calentaron, pierden la templanza, ¿sí? O sea, el material está con un tratamiento térmico que hace que vuelva siempre a su posición. Cuando pierde ese tratamiento térmico por haber estado calentado durante mucho tiempo, después ya no es lo mismo, ¿sí? Pero en todo caso, ¿ven ahí? En el medio, tiene dos patitas, bueno, la sacan hacia afuera, porque acuérdense que la pata de la ficha entra justo acá en el agujerito este, ¿sí? Entonces, bueno, lo que pueden hacer es meter una lija ahí entre medio y lijar los dos terminales de los dos lados, volverlo a su posición original lo mejor que puedan, que quede lo más apretado posible, y eso sería una solución como momentánea, ¿no? Ahí lo voy a enfocar bien. ¿Ven? Ahora, si lo pueden reemplazar, ya les digo, lo mejor es reemplazar. Ahora sí, muerto el perro, se terminó la rabia, ahí ya terminé con esto, ahora a emprolijar, a vendar, ¿no? Dejarlo todo así como estaba. Esto, obviamente, tengo que preguntarle, porque veo que no tiene el trailer, con lo cual me parece. Se ve que también esta es una versión que vino con GNC, le voy a preguntar a ver si se puede sacar a la bosta los cables estos, o, no sé, capaz que lo prefieren dejar, pero en todo caso hay que dejarlo bien prolijo. En el caso de la Kangoo, también tienen problemas, este botón suele traer problemas, en las balizas, si tienen algún problema donde por ahí no prende el giro, y si las balizas, o al revés, es la tecla esa de porquería. Vamos a poner contacto, a ver si nos hace el efecto que teníamos, que se solucionó, aprieto el freno, suelto el freno, aprieto el freno, suelto el freno, y ya no están más. Los quilombos de luces también se solucionaron atrás, así que básicamente es eso. Parece una pavada, pero hay mucha gente que recién arranca con esto, y obviamente no lo conoce. En fin, eso es todo, eso es todo, amigos, ¿te acuerdan? Ese era Chanchito Porky. Yo soy bastante parecido, pero en fin, acuérdense, masas de faros traseros. Muy pocas veces el plafón en los plíodos. Arreglan eso, se soluciona ese quilombo de las luces endemoniadas, locas esas del tablero. Y las atrás, lógico, porque hacen teca, 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 que parece un chevoli. Qué viejo que estoy, qué viejo que estoy. Bueno, nos vemos hasta la próxima, arriba de Archirroma, espero que les sirva, principalmente, acuérdense que yo les paso data, mucho hablado, y dicen, pero al final no solucionaste nada. Claro, yo les explico, en un mundo donde te acostumbraron a no razonar, a no pensar, y se te están muriendo las neuronas por no hacerlo, necesitas gente que haga tutoriales. Entonces, básicamente, no estás pensando, estás repitiendo. Es como, viste, los loritos, los monitos o que los entrenan, ese piensa más, por ejemplo, que vos, ¿no? Tenés que escuchar, escuchá, ¿sí? Mucha de la data está acá, después lo otro lo tenés que sacar de acá, loco, o sea, si no, me voy, me interno con vos, me gasto un sueldo y te hago, te arreglo las cosas del auto. No sé qué más querés que haga, loco, tanto loco, tanto loco no te monto, esto es loco. Nos vemos, arriba de El Chiroma, bye, bye.